Louise Brown, fue el primer bebé que nació gracias a la técnica de fecundación in vitro, luego de que sus padres habían estado tratando de concebir un hijo desde hace 9 años, su nacimiento se dio en 1978, y fue uno de los momentos, más importantes de la ciencia del siglo XX, pues más de 5 millones de personas en todo el mundo, pudieron nacer gracias a esa técnica que revolucionó los tratamientos contra la infertilidad.